Bueno, estamos acá en Rosario, en este ruidazo, como parte de la jornada nacional de protesta contra el tarifazo de Aranguren y Macri, acá en este momento en la puerta de Litoral Gas, que no solamente aplica el mismo tarifazo que Macri, a pesar de ser un gobierno que se dice socialista, como el de Pipchi, sino que aparte es responsable de haber hecho una verdadera masacre en el edificio de la calle Santa de Oroño, donde murieron 22 rosarinos, así que tenemos muchos motivos para estar acá protestando, hay que tirar abajo este tarifazo empezando por esta jornada, pero hoy siendo un verdadero paro general de los sindicatos que tiene que estar a la cabeza de rotar esta medida totalmente arbitraria y a favor de los empresarios.